Yo quiero estar, pero me fui Estuve a punto de dar el salto y me arrepentí Pude tenerte, toda pa' mí Pude tenerlo todo contigo y me lo perdí Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé jodiendo de los sentimientos Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé jodiendo de los sentimientos Yo terminé jodiéndote Y tú con poca o ninguna gana de volverme a ver El problema no es contigo, el problema fue conmigo Que siempre termino siendo yo mi peor enemigo Baby, yo te extraño, no se te haga extraño Si te llamo a las tres de la mañana borracho Yo sé, no quieres verme, de mí fue suficiente Ahora la estoy pagando, se me fue la suerte Cara, esta salió cara Extraño tu cara, puesta aquí en mi almohada Karma, vivo con el karma Sin connotación sexual, te extraño en mi cama Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé jodiendo de los sentimientos Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé dañándote los sentimientos Baby, tal vez fue que no tuve paciencia Y ahora está mi vida en sala de emergencia Tal vez todavía te quedan ganas Pasar conmigo, otro fin de semana Llama al 9-11 Que mi corazón ya no palpita Señorita, este doctor la necesita Llama al 9-11 Están quedando pocas horas Solo tú tienes la cura, ven ahora Cara, esta salió cara Extraño tu cara, puesta aquí en mi almohada Karma, vivo con el karma Sin connotación sexual, te quiero en mi cama Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé jodiendo de los sentimientos Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé jodiendo de los sentimientos Yo quería estar Pero me fui